Hay un video sobre algunos manifestantes cínicos, este es un trabajo hecho por el compañero Luis Uga. A continuación. ¿De cuándo usted no cobra su salario? Yo soy docente, fija mi amor, pregúntale a los suplentes que como tú... ¿De cuándo usted no cobra? ¿Cómo tú? ¿De cuándo usted no cobra? ¿Ok? No, no, yo cobro mi salario. ¿No sabe cuándo usted no cobra? Cobramos salarios. Cobramos salarios. Cobramos salarios. ¡Chao, Tia Rudo, queso con su guerra! ¡Chao, Tia Rudo, queso con su guerra! ¡Guerra, guerra! ¡Chao, Tia Rudo, queso con su guerra! ¡Chao, Tia Rudo, queso con su guerra! ¡Chao, Tia Rudo! ¡Chao, Tia Rudo! ¡Chao, Tia Rudo! ¡Chao, Tia Rudo! ¡Chao, Tia Rudo, queso con su 1994! Yo tengo derecho a cobrar mi jacínato. Me dijeron que no voy a cobrar jacínato. pero no como deberíamos, nos deben una deuda, te va a decir lo mismo que te deben a ti, porque tú eres venezolano y no tienes... Usted es la que está protestando y yo le estoy preguntando... Te deben a ti como venezolano, porque tú te tienes derecho de calidad de vida y nadie te mueve, entonces a ti también te deben, ¡fuera basura! Soy loca con mi tiro, loca, 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 soy loca con mi tiro, loca, loca, loca... ¿Desde cuándo usted no cobra su salario? Yo cobro mi salario, estamos protestando por nuestras utilidades, que no las hemos cobrado. No las hemos cobrado, pero la utilidad es hoy en noviembre, ¿no? Pero es que ya es hora que debiéramos de los cobrados. ¿En octubre cobran utilidad ustedes? No lo cobramos ahorita, pero no tenemos el presupuesto todavía. ¿Les dijeron desde la administración de la gobernación de Miranda que no van a cobrar? Lo sabemos. A usted lo saben, lo presumen. Nos bajamos en Miranda, señor. Para que las navidades se cortan de las mejores.